Ahí viene. Oye, ya no van a venir el tercero. Tú y tus pinches invitados y luego ni rifan. Sí, güey, la meta, perdón, güey. Yo ya me chingué uno, güey. El de la vez de Metallica. Ahí está, yo también llevo uno, güey. Estamos iguales, güey. El que quiera, ya el que quiera venir de invitado, güey, que se ríe. Vamos a hacer un pinche casting antes de, güey. Sí, ándale. ¿Sí sabes hablar frente a un micrófono? Muy bien. ¡Musiquetes! Como si supiéramos de música. ¡Qué tranza, musiquetes! Bienvenidos a este su programa favorito de cada año. Fíjate, en el tradicional... Super Bowl. ¡Ah, eso! En el tradicional, ya, que es el segundo. Que es Kansas City contra los Miami Dolphins. No, güey, ya. No, la neta es que... Este, todavía no... Al momento de grabar esto, todavía no tenemos definido quién va al Super Bowl. Pero sí tenemos definido quién canta en el mediotiempo, en el show de mediotiempo de Pepsi del Super Bowl. Y, como lo que nos compete a nosotros no es el deporte, sino la música, vamos a hablar del show de mediotiempo. El año pasado, nos aventamos un programa por ahí que lo vamos a poner, no, no lo vamos a poner porque nosotros no editamos. Ajá. Pero, por ahí, búsquenlo, en el especial Super Bowl, es del 2021, donde tocó The Weeknd. ¡Hueva! Que le estuvimos tirando machín, perrón, antes de... ¡Hueva! Antes de que fuera porque... Pues era... Era raro, pero bueno. Es raro. Pero bueno, este es el nuevo. Vamos a hablar del 2022. Y, antes que nada, déjenme les presento al mismísimo Valedor. ¡Qué trampa, musiquetes! Entonces, un día más, un día más sin escuchar a Santa Fe Clangue. Lo odio. Con todo y sus piojos. Te van a cancelar, ¿eh? Cancelen al Valedor. Sí, hashtag. Pero bueno, yo soy El Choso y vamos a darle... Ni una vez. Échale, échale. Este año hay más variedad. Fíjate que el año pasado hubo como... Nada más los... Había como las predicciones de a quién iba a invitar al Super Bowl The Weeknd. Pero no estaba anunciado más que The Weeknd. Como no había lana, como fue sin público. Sin público. No había lana, no había presupuesto. Dijeron, pues nomás ese güey ya. Ahora sí le metieron billetes, güey. Machín, güey. Ahora sí le metieron billetes. Machín. Como siempre, como debe de ser, güey. Pero... ¿No crees que nos estamos haciendo muy... Muy estrictos? Y queremos que siempre sea más. Y pues, güey, no, ya. O sea... No, está bien, güey. No, güey. Nunca le exiges más a Glastonbury. Ni al Vive Latino. Ni al... Güey. No, güey, pero... Es lo que es y ya, güey. Nomás es diferente artista y ya estuvo. Cálmese, señor. Pero eso es lo diferente, güey. Eso es lo que yo exijo. Que me sorprendas, güey. Con quién vas a invitar, güey. Eso es lo diferente, nada más, güey. No, pero es que luego la gente se pone loca y quiere un show. Bueno, es que sí, también un show, güey. Como el del año pasado sí estuvo nomás de ZZZ, güey. Muy culero, güey. Así de... Nada sorprendente, güey. Fue una producción muy grande, güey. ¿Producción de qué, güey? ¿Que las pantallas? O sea, del cuartito ese y así. Sí, no. ¿Pero se te hace muy sorprendente? Es que nunca lo había visto, güey. Ok, lo viste. ¿Te sorprendió? Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando salió Bruno Mars? No. No, bueno. Salió Bruno Mars, estaba cantando y a medio show se trepó a la batería, empezó a tocar y empieza a moverse la batería. Ah, de Tommy Lee, güey. Exactamente, güey. Era algo que ya había visto, güey. Ok. O sea, ya sea con Tommy Lee o con el otro compa este, no me acuerdo su nombre. Pero algo que la batería que... El hoy, de moderato. El hoy, también hasta Sleep Knot. Ajá. Que se levanta la batería, o sea, algo con la batería ya lo había visto, güey. Ok. Esto de los cuartitos no lo había visto, güey. Bueno, está bien, güey, pero no fue así como guau. No, no, no. No fue guau. No fue guau, pero fue diferente. Sí, güey. Pero no sorprendió, güey. O sea, diferente sería que hubiera agarrado una guitarrita acústica y ponga un banquito estilo Backstreet Boys y empezar a cantar, güey. Puede ser, güey. Habla mucho de ti, güey, como artista. Sí, sí, sí. Sí, güey. Podría ser, güey. Es sorprendente, sencillo, pero sorprendente, güey. Sí. Y diferente en el Super Bowl. Exactamente, güey. Eso es lo que espera la gente, güey. Que es algo diferente. Y está bien, güey. Sí. Pero nos estamos haciendo muy exigentes, güey. Yo diría, no, güey, pues ya que toque. O sea, tampoco... No, porque se convertiría en... Ah, voy a ver un güey en concierto. No, es el Super Bowl, güey. No es un concierto. Entonces, eso... Tienes que ponerle un plus, güey. Sí. Así... Ah, no, me estoy tocando. Yo, güey, donde todo el mundo me va a ver, güey. Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo, güey. Eso sí. Pero bueno, entonces este año nos están trayendo a... Para empezar, Eminem. Muy bueno, güey. Eminem... Neta, yo no sé por qué nunca lo he podido ver. Nunca he venido a México. Pero... Es de los que sí, vete a la verga. Sí quiero... Sí, güey. Sí te pago dos mil varos. Ahorita yo también iría a verlo. Sí, 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 sí. Ay, ¿qué? Se ganó eso, güey. Se ganó el... Se ganó eso. Yo como... Se ganó mi dinero. Sí, güey. Sí, güey. Exactamente. Yo como... Rockero. Ajá. Que en su momento... Ay, no, el rap, guácala, güey. O así. Pero... Todo lo que ya lleva Eminem... Se ha ganado, güey. Su lugar, güey. Sí. Y sí, sí merece verlo en vivo, güey. Sí. Sí, a huevo, güey. El Eminem. El Eminem, a huevo. Está el Dr. Dre. Ajá. ¿Qué? O sea, ¿le has entrado a Dr. Dre? ¿O en él? Ay, es que yo creo que indirectamente, porque ese güey es más productor... Sí. ...que creador. Bueno, sí. Que cantante, así... Sí. ...intérprete. Ajá. Ajá. Entonces, indirectamente, yo creo que sí, güey. Algo que me... Algo que me gusta mucho es ese cabrón, güey. Ajá. Fíjate, comparado con... Como en programas pasos que hablamos del... ...del Santa Fe Clan. Ajá. Es de que ese güey... ...no necesita... ...gritar... ...y verse... ...barrio... ...o... ...malote... ...tatuado... ...lo que tú quieras, güey. Locote. Locote. Ajá. No necesita nada de eso, güey. Su trabajo... ...es lo que lo ha... ...tenido... ...y lo tiene... ...donde está ahorita, güey. Es... ...eh... ...mucha calidad, güey. Sí. Cuando interpreta... ...y obviamente cuando produce, pues... ...obviamente. Es garantía. Ajá. Pero ese güey sí es... ...sí es... ...doctor, güey. Ahí te va, güey. Ahí te va otro similar. Timbaland. Sí, güey. Timbaland. Timbaland, Timbaland, Timbaland. Y este... ...el Pharrell... ...también. También se la rifa, güey. Sí, sí. Y es... ...y... ...pues... ...Farrell también... ...sus proyectos acá que ha tenido... ...son chidos, güey. Sí. Y que ha ido de todo, güey. Así... ...un rockerón... ...con... ...poperón. Poperón. Super poperón. Ahí. Y... ...y la rifa, güey. Sí, güey. Sí, machín, güey. Sí. Sí, sí, sí ha rifado. Eh... Snoop Dogg. A ver, ahí te va. A ver. Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ajá. ¿Ganó o perdió puntos... ...por andar cantando Chalino Sánchez... ...por andarse juntando con Lupillo Rivera... ...con... ...la banda MS... ...ganó... ...o perdió puntos? Porque... ...ahí te va. Ajá. En la banda Mexa... ...ganó un chingo de puntos, güey. Mucho, güey. Güey, ese güey... ...se vino a cantar con la banda MS... ...es banda, es barrio. Ajá. Sí. ¿Para ti ganó puntos o perdió puntos, güey? Ganó. Ok. Ganó porque... ...es que es eso, güey. Es bien humilde ese güey. Su tray... ...aparte de ser humilde... Ajá. ...su trayectoria... ...le da ese poder, güey. De... ...guey, voy a hacer esto, güey. Me gusta, güey. Y... ...pero no... ...no imita, güey. Ajá. O sea, no... ...no es uno más de la... ...de la MS, güey. O sea, ese es Snoop Dogg, güey. Sí. Ahí le mete su acá, güey. Lo que él es, güey. Y por eso... ...él puede hacer lo que él quiera, güey. Ajá. Hay mucho... ...muchos raperos de ahorita. Yo pásala. Como este... ...Santa Fe Clan, otra vez. Alemán, güey. ¿Guaches al alemán? Sí. El alemán tiene un video, güey. No sé si lo guaches. Que se llama... ...el tío Snoop o... ...algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Güey, es la parodia de... ...del primer video de... ...de Snoop Dogg, güey. Ajá. O sea, es lo mismo. Algo también que he minchido... ...por ejemplo, el Muelas, güey. ¿Guaches al Muelas? ¿No el guaches al Muelas? No. De... ...de Nortec y... ...Nortec Collective. Ok. Ya ves que son un chingo. Sí. Ah, güey. El Muelas. El Muelas es... ...es MC, güey. Es rapero, güey. Es hip-hop, güey. Y le creo, güey. Le creo así, cabrón, güey. Como Gloria Trevi. Y... ...como... ...ese a huevo, güey. Ese güey aparece en el video, güey. Y... ...se me hace bien chido eso, güey. El Snoop Dogg... ...vuelve a salir en el video, güey. O sea, porque se me tío Snoop Dogg, güey. Ok, ok. Y él... ...alemán en su... ...en su forma... ...que tampoco me gusta cómo canta, güey. Te iba a decir... ...es muy criticado, güey, el alemán. Y... ...y fue como el... ...la gente que lo defendía... ...fue así como que... ...sí, podrás decir lo que quiera... ...pero el alemán tiene un video con Snoop Dogg. Sí, güey. Sí. O sea, como si él nos representa a los Mexas... ...porque fue el primero... Ajá. ...que se acercó. Sí, güey. Fue antes de la MS y antes de... Exactamente, güey. ...Lupillo y los demás. Eh, güey. Y no lo estuvo gritando, ¿verdad? No. Y le da... Eso le da un pinche mérito, güey. Así. Se me hace más banda ese, güey... ...que... ...que el Santa Fe Clan, güey. Tiene más... ...tiene más todo, güey. Tiene más flow. Tiene más... ...el alemán, güey. Bueno, el Snoop Dogg... ...sí ganó puntos, güey. Para mí... ...porque siempre ha tenido... ...el AK, güey. El AK para ser eso, güey. Para ser... ...rapero, güey. Sí. No tiene la gran voz, güey. El toque. Pero... ...no está culera, güey. O sea, que su voz va... ...a Doc. Ahí. Sí, sí, sí. Y tiene el flow, güey. Que es... ...súper básico, güey. El pinche flow, güey. Acá... Uh, no mames, güey. Está chido, güey. Snoop Dogg puede hacer lo que quiera, güey. Muy bien. Yo lo admiro desde que... ...lo vi en... ...Old School. ¡Huevo! Che, peliculaza, güey. Sí, machín, güey. Old School es la onda. Eh... Kendrick Lamar. Kendrick Lamar. El guacho poco. Uh-huh. Y lo que guacho me gusta, güey. Sí. Es que, ¿sabes qué, güey? Fíjate que la gente... Otra vez vamos a echarnos a gente encima. Sí. Pero... ...creo yo que... ...todo lo que habla de sí mismo el... ...el mamón este de Ye, que ahora se llama Ye, Kanye West. Ajá. Todo lo que habla de él mismo... ...debería de ser aplicado a Kendrick. Kendrick Lamar sí es un genio, güey. Sí, güey. Y no lo dice. Exacto. Kanye dice que lo es. Sí, güey. Pues... ...pon tú que sí, pon tú que no. Yo, para mí, no. No. Entonces, a mí me late más Kendrick porque sí es como... Sí. Más orgánico. Sí, es más real, güey. Más real, exactamente. Es más real, güey. Sí. Totalmente, güey. Y no necesita el foco, güey. No. No lo necesita para nada, güey. Y yo creo que cuando lo tenga así como un Ye, o un Kanye, o un Dr. Dre, como que ya no te voy a querer igual. Sí. Sí, sí, sí. Está chido, güey. Ahorita sí. Incluso en el trailer del Super Bowl, que lo pusimos por ahí en la página de Musiquetes, sale escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo, güey. O sea, ese güey escribe a lo bestia, güey. Y eso es muy chido, güey. Sí, güey. El que escribe es chido. A huevo, güey. Sí. Este programa lo escribimos con mucho corazón. Claro. Y Mary J. Bleach. No tengo idea de quién es, güey. Es que sabes que... Es malo, güey, yo creo. No, es que no soy rapero, güey. Exactamente, güey. Aquí tenemos un... ¿Cómo se podría decir? Una desventaja. Los que no somos gabachos, güey. Sí, güey, mucha, güey. Porque el gabacho es muy escuchada, güey. Sí. Y es muy grande. Aquí creo que no es tan grande como allá. Y estamos en desventaja, güey. Lo mismo, güey. Pon tú que la gente gabacha ahora escucha la MS gracias a... Snoop Dogg. Ajá. Pero tú le dices, eh, güey, una banda machos. Que tiene muchísima... Más trayectoria. Más calidad, güey. Más calidad, más música. Y que nuestros padres, nosotros y tus hijos... Dios no. Han convivido de alguna manera u otra con la banda machos. Ajá. Todo el mundo ubicamos a la banda machos. Sí, güey. Me parece que es lo mismo, güey. Sí, güey. O sea, es muy cultural de allá, güey. Sí, güey. Y ahí sí vamos a perder nosotros, güey. Sí, güey. Sí, y eso está... O sea, en este caso del Super Bowl, a mí sí me hace chido. Ajá. Porque la voy a ver, güey. Ajá. Y digo, ah, igual le doy oportunidad, güey. Sí. Me puede convencer o no, güey. Puede ser. O no, güey. Sí, sí, sí. La onda con los otros, güey, es que hubo una ventanita de Garibaldi. Ah, güey, güey. Ti, 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 ti. No, hubo una ventana, güey. Por ejemplo, cuando salió Eminem. Ajá. Eminem's. Eminem's. Obviamente yo no conocía ni al Doctor ni a Snoop, que creo yo que eran a la par o si no, un poquito más viejitos. Ajá. ¿Mucho? No, mucho. Mucho. ¿Qué Eminem's? O sea... El Doctor. Doctor Dre. Ajá. Snoop. Sí. ¿También? Sí, güey. ¿Mucho? Sí, güey. Bueno, es que me acuerdo que vi Straight Outta... ¿Campton? ¿Hampton? Ajá. Campton. Ok, sí, sí, sí. Ajá. Es lo que me acuerdo, güey. Doctor Dre estaba. Sí, 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 por eso. Ajá. Pero no recuerdo que fuera mucho tiempo cuando llegó Eminem, cuando llegaron... Bueno. Ok. X. X. Pero sí, sí, es algo de tiempo, ¿eh? Ok. El chiste es que yo los empecé a ubicar por la ventana de MTV. Ajá. Que ese güey se juntaba con los que a mí me gustaban. O sea, con Limp, con los Korn, con... Ok. O sea, de ahí fue que le entré y los empecé a conocer. Si no, olvídate, güey. Y creo yo que la mayoría de la gente los conoció también por MTV. Por Eminem, o sea, los demás los conocemos por Eminem. Creo yo. Sí, la mayoría sí, güey. Claro, güey. Sí, la mayoría de los mortales. Ajá. Sí, güey. O sea, como tú dices, a lo mejor Eminem fue el que los puso en el foco, güey. El que nos dijo, eh, güey, acá están mis camaradas. Simón. Ahí. Exactamente. Miren, acá está lo chido. Sí. Pero... Siendo que para mí los new metal, los new metaleros, fueron los que dijeron, eh, güey, escucha este güey. Uh-huh. Es un raperito. Simón. Sí, güey. Y de ahí se fue más para allá. Sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, pero te digo que sí es mucho... O sea, sí es algo de tiempo, güey. Porque... Güey, yo estaba, no sé, en la primaria. Uh-huh. Y escuché Ice Cube. Ajá. Y... El... ¿Cómo se llama el güey este que mataron? El... ¿Ya ves que eran las bandas, güey? Era este... Notorious. Ajá, B.I.G. Ajá. Y el otro güey... Bueno, ahí yo me di cuenta, güey, de que había... Ah, cabrón. O sea, son raperos, güey. Sí. No, me gusta. Sí. Pero me causaba así como que... Curiosidad, ajá. De saber por qué se pelean, güey. Las costas, güey, así. Y eso se me hacía chido, güey. El Snoop Dogg también así se me hacía bien cagado, güey. Siempre ha sido así. De... Está como bien divertido el güey. Sí. No me gustaba tampoco, güey. No sé, es porque era porque todo el día estaba marihuana. Exacto. Ajá. Sí, o sea, creo yo... Bueno, para mí... Un daddy. Que, güey, cuando me dijeron... Pidiri. Ajá. No sé pa' la chingada quién es. Y resulta que es el mismo güey. Sí, güey. Que se cambió el nombre como tres, cuatro veces, güey. Sí. Me molesta. ¿Por qué se cambia el nombre? Es un mundo rapero, güey. Sí, güey. Porque Snoop Dogg ni siquiera se llamaba Snoop Dogg. A.K.A. O ¿cómo le dicen? La K. A.K.A. Ajá. A.K.A. Also known as. Ajá. El Snoop... Era Snoop Doggy Dogg, ¿no? Timón. Y Snoop Dogg. Doki también. Ajá. O algo así. Pero... Y se llama Héctor. Nah. Martín. ¿Quién más tienes? No, para mí el principal es Eminem. No, güey. Del súper. O sea, obviamente, el papá de los pollitos es el doctor. Doctor de... Sí. Sí, güey. Pero para mí el principal es Eminem, güey. Creo yo que es el que tiene más arrastre en la banda. En la masa. Sí, güey. Sí, totalmente, güey. Sí. Güey. Güey, le hicieron película. Exacto, güey. Fíjate que cuando vi la película le di más mérito, güey. Así. Sí. Y era así como que... Ah, el... Yo pensé que era... Que era mamada de las batallas, güey. Ajá. Y el... Ah, ok. Está chido, güey. Ahora hay que darle mérito a Red Bull, güey. Ah, mucho, güey. Mucho, güey. Sí, hay que darle... Tenga mi dinero. Mucho. Sí, ponle ahí... Vamos a hablar de... De los MC y de las freestyle, güey. Yo consumo Monster, pero... Ajá, 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 ajá. Le aplaudo a Red Bull. Pero... ¿Crees que también esto de juntarlos está chido, güey? Sí. Pero volvemos a lo mismo. ¿Pega la nostalgia? Sí. Sí, sí, sí. Sí va a pegar nostalgia y van a ser los Minions y todo. No, aquí... Aquí creo que mi pedo de verlos en el Super Bowl es... Que el Super Bowl ha sido históricamente... Ay, güey. ¿Cuál es el... ¿Cómo se dice el opuesto? Ha sido mainstream. Y creo yo que... No, pues también son mainstream, ¿verdad? Sí. Sí. Ya ahorita sí, güey. Sí. Ya ahorita sí, güey. Sí, sí, sí. Totalmente. No eran... O sea, sí eran underground, pero ya son mainstream. Sí, güey. Pero ahorita ya... Totalmente, güey. Esperas ver algo... O sea... Ya sabemos quién va a estar, güey. ¿Esperas otro invitado? No, ya, güey. No, ya, porque es poco tiempo. ¿Esperas que canten... Lo clásico? O... O lo más actual, güey. Ay, güey. Me la pones bien difícil. O sea, güey. Espero que canten... Vamos a hablar de Eminem's, güey. Eminem's, ¿cuál crees que cante, güey? ¿La de Venom? Yo creo que la que más... ¿Cómo se llama la nueva? No sé. La última, pues, que... Pues que se vientan pedacitos. Ajá. Y se vientan todo el recorrido musical que tienen. O sea, ¿tú esperas eso? Sí, güey. La bronca es que de cada uno... Bueno, es que también... Dr. Dre... Saca, bro. Rolas con los dos, güey. Con Snoop Dogg y con Eminem's. Y varias. Hablamos de varias. Sí. Sí. Entonces, eso... No sé si es bueno o malo, güey. ¿Qué esperas ver, güey? Que tienen barrio, güey. Bueno, que tienen gueto, güey. Que tienen gueto. Que tienen gueto, güey. Sí, yo también espero eso, güey. Que dejen salir de ese lado... Gangsta. Gangsta. Ajá, güey. Sí, güey. Yo espero eso, güey. Sí, sí, sí. Yo espero... Sí, sí, lo voy a ver, güey. Obviamente, güey. Vamos para eso, güey. Si no viste los cuartos de final, güey, se puso bien perrón. No los vi, güey. No vayas, güey, la que te perdiste. Pero bueno. Sí, sí, sí me dijeron, güey. Bueno. No sé, güey. Es que les dan muy poquito tiempo. Entonces, uno más, también se enfrian los jugadores, güey. ¿Cómo sean los jugadores, güey? No, güey. Bueno, sí, güey, pero... Sí, pero no. Si es buen rato, güey. No, sí, sí, sí. Si es buen rato para los jugadores, muy poco para un concierto, güey. Claro, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? Es como en el Pal Norte el sorpresa, güey. El escenario sorpresa. Ajá. Sales, tocas dos rolas y a la chingada. Vámonos. Entonces, no hay mucha chance de ver mucho, güey. Sí, y por lo tanto, también, eso, poco tiempo, yo espero ver algo sorprendente, güey. ¿Estoy pidiendo mucho? No. No, porque sí hay... Porque normalmente ellos pagan, güey. O sea, ahorita ya lo paga Pepsi. Pero anteriormente lo pagaban el mismo artista. Ajá. Entonces, ahorita creo que Pepsi les va a decir, güey, ahí te van 20 melones. Vázquez, ustedes hagan lo que quieran y si quieren meterle más, métanle. Ajá. Igual y dicen, cámara, pues le metemos 5 melones cada quien más y hacemos una bola de cristal. Ajá. Sí, güey, a huevo. Entonces, sí, sí, sí da para que nos aventemos algo sorprendente. Yo espero que sí, güey. Yo también, güey. Sí. Sí. Y el que más me da... Yo quiero ver el Dr. Dre, güey. ¿Tú a quién? ¿Eminem's? Pues sí, güey. Sí, güey, es que... Sí le entro al rap, pero no soy muy de rap, güey. Y Eminem es más popero, güey. Sí, güey. Pero deberías, güey. Date un pinche de acá. Las has escuchado, güey. Te lo aseguro, güey. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor no sabes quién es, güey. Exactamente, güey. Sí, sí, sí. Tú... Sí, de rebote. Sí, todos los... ¿Cómo se llaman los...? Ah, el beat. Todos los beats los has escuchado, güey. Pero no sabes qué es. Ah, el Dr. Dre, güey, no mames. Sí, los beats sí, totalmente... Sí, no sé qué son de Dr. Dre. Pero me imagino, porque él hace todos, güey. Sí, güey. Las pistas le llaman las... Sí, las pistas. El beat, sí. Eso deberían de copiar, güey. Así como copian todos los pinches cholitos de aquí, güey. La producción. Sí, güey. Está bien, güey. Si empiezas de cero, está bien, güey. Pero quiero ver tu evolución, güey. Es lo que quiero ver del pinche mugroso este, güey. Yo lo he intentado, güey. Está bien perro, güey. ¡Claro, güey! Por supuesto que es perro, güey. Porque no todos lo pueden hacer, güey. Lo podemos. Bueno, lo podemos. Porque ni siquiera hemos sacado rolas propias, güey. Exacto. Yo he sacado letras, pero rolas no. Yo también tengo letras, güey. Pero no. Rolas no. Que en algún momento, güey. Hay que intentarle, güey. Sí, cómo no. Sí, cómo no. La huevo. Sí, nos vamos de real, ¿ah? Y vámonos. La huevo. Muy bien. Entonces, vámonos al futuro. Vamos a futurear. Ajá. ¿Qué esperas en siguientes Super Bowls? ¡Uh! No mames, güey. Ya hubo una vez que Metallica estuvo, pero antes de. En el pre. Ajá. En el estacionamiento. En el tailgate. ¿Quién se merece el escenario del Super Bowl? Aparte de Metallica, güey. Aparte de Metallica. Aparte de Metallica. Ay, güey. Pero es que... ¿De cualquier género? Sí, pues... Los teguiles del norte podrían ser. No, pendejo. No, tú es pendejo. Eso es como para la final de América de O, güey. Ahí te va. En la final de la Champions. En la final de la Champions estuvo Dua Lipa. Ok. Europeos. Acá tienen que ser gabachos, güey. Ajá. Allá son europeos, acá es gabacho. Alguien que se merezca estar un muse, güey. Es que son británicos, güey. No creo que los inviten. Ah, dices que gabachos, perdón. Yo digo, güey, porque según recuerdo son puros gabachos. No, pues ponte a los guns, güey. No, es que los... No te enojes. No soy yo. No soy yo. Es la gente. Las nuevas generaciones no les gusta guns, güey. Así como... Así como a las nuevas generaciones, believe it or not, no les gusta Tom Hanks. Ok. No les gusta guns. No entiendo por qué no les gusta Tom Hanks. ¿Qué pedo con ustedes, pinches millennials? Es Tom Hanks, güey. ¿No te gusta a ti tampoco? Ah, sí, sí. Me gusta. Sí. Big. Big. Güey, Big. ¿Quién no soñó con estar tocando el piano en el piso, güey? No, güey. Que por fin cuando fui a la pinche juguetería ya lo tenían... Tenían como dos, tres semanas que lo acababan de clausurar, güey. Bueno. Ah, no, eso es mamón, güey. Bueno. Ya. A la gente no le gusta guns, güey. Entonces, guns no aplica, güey. No, no aplica. No, güey. ¿Eres Smith? ¿Ahí estuvo, no? Puede ser. Sí, sí ha estado. Sí ha estado. Ah, un... Vete más para adelante, güey. No, deja de pensar en ochenteros, güey. No, se nos tánquen, güey. No, deja de pensar en ochenteros. Mínimo de noventos para acá, güey. Mínimo de noventos para acá, güey. Justin Bieber se lo merece, güey. Justin Bieber debería de estar, güey. Sí. Justin Bieber... ¿Britney Beach ha estado? Creo que sí. Sí, 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 güey. Debería de volver, güey. Sí. Ahora que es libre. Ajá. Adale. Britney is free now. Sí, güey. O sea, ¿puedo repetir, güey? ¿O no? ¿Se han repetido o no? No, pero... ¿Te parece bien, güey? Pues, ¿por qué no, güey? Si se lo merecen y traen un pedo diferente, bienvenido. Gorilas. Ah, son británicos. Son británicos, güey. Sí, bueno. No, y además, este... Como se pelearon con Taylor Swift... Ah, nomás vi él de acá, güey, pero no... Soy Tim Taylor. No supe por qué, güey. Yo soy Tim Taylor, güey. Ah, no son mamón, güey. Lo platicamos en otro. Ay. Ay. Espérame. Ni siquiera me has escuchado... Bueno, como sea. Ajá. Gorilas no, güey. Gorilas no. Pero Taylor... Ahí te va un combo, güey. Taylor con Miley Cyrus... Uh... Y Ariana Grande. No, es lo que te decía. Ariana, güey. Ariana Grande se lo merece, güey. Sí. Ya, güey. Sí. Ya tiene el acá, güey. Sí. Tiene el bagaje. Sí, güey. Sí. Ay, pero es que es pupero, güey. Rock te diría que los Foo. ¿Un Foo Fighters? Bueno, no, ¿verdad? No llega tanto. Es que Foo Fighters es banda, güey. O sea, como que... Deja a la gente, güey. O sea, es un buen pedo, güey. Sí. Como el sentadero. Está bien, güey. No, culero. No. No. Pero ellos sí se bañan, güey. Ellos sí se bañan. Ya nos cayó la ley. La ley del plomo. Pórtate bien. Perdón. Ah, perdones. No lo puse en la moda bien, güey. Eh. Ah... No sé, güey. A ver, dime uno tú, güey. Yo te dije a los Gons y dices que no, güey. Es que ya no le gusta la banda, güey. Sí, pero ya no le gusta la banda, güey. Los Gons ya no son... De la grado... Ya no son monedita de oro. Como lo fueron en su momento, güey. Ok, ahorita que están en moda el K-pop... ¿No pones alguien? Por supuesto, güey. Pero digo que... No he visto... Las Camping o las Missy A. Es que según yo no han... No han invitado a... Fuera del gabacho, güey. Puros... Puros... Puros gabachos. Esta... Es que también... Si te vas a eso, güey. Vas a poner a alguien de country, güey. O un pedo así, güey. Un Willy Nelson ya se murió, ¿no? No, por ahí anda, creo. Por ahí anda todavía. Sí, por ahí anda. Eh... No sé, güey. Es que... Mira, aquí está... ¿De qué? No tienes el... ¿Estás buscando...? Mentiras.com. En la lista, güey. ¿De los que han estado? Ajá. Como alguna vez lo hicimos. No, pues... No... Incluso... Lo que está ahorita... O sea... Creo que en cuestión... De canción, güey. Así... Rolas. Ajá. No vamos a ver algo nuevo. ¿No? ¿Te gustaría ver algo nuevo? ¿O quieres escuchar? No. Tiene que ser algo que ya... O sea, nostálgico. Sí. Sí, güey. Pero, por ejemplo, Shakira no aventó la nostalgia, güey. Para mí. Aventó del punto donde se internacionalizó en adelante. Sí, güey. Sí, sí, sí. ¿Un NSYNC? Ándale. ¿Un reencuentro de NSYNC? Pero que se den un trompo con los back. ¡Uh! Estaría bien chido, güey. Estaría bien chido, güey. Es el Super Bowl, güey. O sea... Contra, güey. Sí. Eso estaría bien chido, güey. Ahí te va, ahí te va. Ahí te va. ¿No? ¿No tiene nada? No. Aerosmith con NSYNC, güey. Salieron. Ah, ya ves que sí. En el 2001. Phil Collins que se tiene... Bueno. Phil Collins, güey. O sea... Phil Collins, güey. Sí. Yo no entiendo por qué a la gente le gusta Phil Collins, güey. Pues Phil Collins es esa señora, güey. Pero está gacho, güey. No, güey. ¡Güey! No, no, no. Todos los que se quejan del autotune... Ese güey trae reverb en todas sus canciones. En todas. Deja el reverb. Pero ¿qué tiene? Natural la voz, señor. No, es Phil Collins, güey. No, aunque... Así sea el papa. Así sea el papa, güey. Bueno. Pues vámonos. ¿Cuándo vienes? Ojalá que lo disfruten y si... Ojalá ganen los Miami Dolphins. Muy bien. No, no. ¿Tú le vas a los Miami Dolphins? Sí, güey. Siempre. Dan Marino. Dan Marino, güey. Dan Marino forever. Sí, cómo no. Es como Chicago Bulls. Michael Jordan, güey. Entonces ahorita eres bucanero, güey. Los 49ers es... Joe Montana, güey. Joe Montana, eh. El huevo, güey. Sí, sí, sí. Y ya. O está burro. Ah, no. Es de los bengalís, perdón. Ya no hay gente como Dan Marino. Ya no hay gente como Joe Montana, güey. Y ya lo pasó Brady, güey. Bueno, Brady está bien, güey. Va. Sí, sí, sí. Lo incluyo en la lista. Y ya, güey. Sí, pues sí. Es lo chido, güey. Ahora hay que hablar de fútbol ahora, güey. De fútbol americano, güey. Ahora que sepamos poquito más, güey. Güey, no sabemos de música, güey. Hablamos de esto, güey. Exactamente. Bueno, pues cámara, vámonos porque ya estuvo. ¿Cuándo vienes? Luego venimos. Muchas gracias, Chida la Banda. Gracias a XS Radio por ahí. Jefotas, saludos. Simona. Ahí se ven Foy. Chida la Banda. Esto es una producción de XS Podcast. Si te gustó, por favor, califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como XS Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Así como en exsonsradio.com. Comparte.